Se habla mucho últimamente de vivienda y ahora nos fijamos en especial en los hogares en los que viven los más mayores. Fijaros en este dato, en Aragón casi el 12% de las personas tienen 75 años o más y de ellas el 41% tiene dificultades para acceder físicamente de la calle a su vivienda. Hablamos de trabas físicas. Nos lo aseguró un estudio de la Fundación Mutua de Propietarios. Miguel Mesa es su portavoz. ¿Qué tal, Miguel? Buenos días. Hola, buenos días, Paco. ¿Con esto suspendemos en accesibilidad? Bueno, en primer lugar decir que Mutua de Propietarios es una compañía de seguros que está especializada en el ámbito inmobiliario y por ese motivo hace ya unos años creamos una fundación que está dedicada exclusivamente al problema de la accesibilidad de la vivienda y que hace estudios como este. El Cotesero te pregunta, en Aragón no es que suspendamos, pero sacamos un aprobado bastante justo, bastante raspado. Se ha mejorado mucho en los últimos años en esta materia, pero todavía falta mucho por hacer. Como has dicho, en Aragón el 41% de los mayores de 75 años, es decir, más de 60.000 personas, tienen dificultades de acceso serias a su vivienda o porque no hay ascensor o porque no hay unos escalones antes del ascensor y necesitarían una plataforma elevadora. ¿Cuáles son esas trabas más importantes con las que se encuentran estas personas para acceder a sus casas? ¿El escalón, el ascensor, sí? Sí, bueno, en función de la gravedad, sí. El ascensor, el 8% de los edificios, la falta de una rampa de acceso para esos escalones que hay previos. Luego, otros detalles en los que no nos fijamos para las personas con movilidad reducida, como son el portero automático, que está situado a una altura demasiado alta y, por lo tanto, no sea accesible en demasiada rueda. Y los buzones, que están demasiado altos. En dos de cada tres edificios de Aragón, los buzones no son accesibles para personas con cera rueda. Y, por último, aunque la mayoría de los portales tienen la anchura suficiente, el 80%, pues casi la mitad de ellos pesan demasiado y, por lo tanto, no necesitarían un abre puertas motorizado o algún sistema que ayudase a la apertura. Claro, son aspectos en los que, por fortuna, no tenemos ningún problema de movilidad, pues no reparamos en ellos. Pero, claro, hay una normativa vigente que exige unas condiciones básicas de accesibilidad y de no discriminación para el acceso a los edificios. Entiendo que se está incumpliendo esta normativa. Bueno, no es que se incumpla, pero por diferentes razones o por desconocimiento de los interesados o por motivos, básicamente, los de siempre, es decir, económicos. Todavía existen demasiadas personas con problemas de movilidad o con la avanzada que son obligadas a salir muy poco o nunca de sus viviendas. Eso es algo que nos atañe a todos, incluso egoístamente, ¿no? Porque antes o después todos vamos a terminar teniendo, si Dios quiere, problemas de movilidad reducida en el futuro, ¿no? Porque hoy en día también necesitamos acceder con un carrito infantil o de la compra, etc. Pero, entonces, ¿por qué no se acometen esas obras de accesibilidad? Pues, mira, porque en una comunidad de vecinos, mientras no residen personas con movilidad reducida o que sean mayores, este problema no recibe la atención que merece, la verdad. Se percibe, en general, más como un gasto que como una inversión. Y una vez que se tiene esa necesidad, que hay algún vecino que lo plantee, etc., el motivo principal de no hacer las obras es porque hay falta de acuerdo entre los vecinos o por motivos económicos. En especial, si las obras superan los 2.000 euros, pues, una barrera que tenemos estudiado, ¿no? Porque para obras de menor importancia, de menor importe, hay muchos menos problemas en acometerlas. La factura de obras de accesibilidad hay que tener en cuenta que se incrementa muchísimo en edificios con pocos vecinos, porque son menos a repartir, o en edificios que son más antiguos, porque son más complejas o directamente no se pueden acometer. Y, en general, en hogares con menos ingresos. Que, con frecuencia, los hogares con menos ingresos son precisamente en edificios de pocos vecinos o con edificios que son más antiguos, ¿no? En ese sentido, es fundamental la colaboración, la ayuda, las subvenciones en la realización pública para lo que sean posibles estas obras. Por último, creo que en el informe que han realizado han preguntado también sobre las preocupaciones de los aragoneses. ¿Qué nos preocupa más? Bueno, a las personas mayores, igual que a las demás, nos preocupan básicamente salud, dinero y demás, ¿no? Los problemas de salud, el padecer de una enfermedad crónica, al 73% de los encuestados. En segundo lugar, la situación económica, la pensión, que no sea suficiente o directamente no la perciban. Y, en tercer lugar, los problemas de movilidad, que hemos comentado. Y, por último, las situaciones de soledad. Se da con mayor frecuencia de lo que pensamos todos, casi el 40% de las personas de más de 55 años en Aragón vivían solas. Y eso es un factor también muy importante para la longevidad, pero también para que se produzca este problema de accesibilidad. Miguel Mesa, muy interesante este informe, nuevo informe de la Fundación Mutua de Propietarios. Gracias por contárnoslo, por ponerle voz. Buenos días, un saludo. Muchas gracias a vosotros, buenos días. Gracias, buenos días. Bueno, ¿tenéis ascensor en casa? No. Sí. ¿No? Sí, no, sí. No, son tres pisos, pero vamos. Yo es que incluso no suelo utilizar el ascensor en casas a las que acudo. Yo no lo uso tampoco, pero vivo en el primero. Que sano sois todos. No, pero llegas un día con la compra o con maletas y agradeces que esté ahí, pero si no, en el día a día no lo toco tampoco. A ver, insisto, vivo en el primero. No, no, no. No, claro. No, no, no. Bueno, ya, no. ¿Y qué queréis que haga? ¿Que suba del quinto y le cambie el piso? Es lo que hay, lo que pude hacer.